Y como no, miradlo, miradlo, el ojo ha pestañeado chicos, el ojo nos guía al ojo Buenas noches chicos de Minecraft y esta vez estamos en un nuevo vídeo Y el día de hoy os traigo otro de esos vídeos en los cuales vosotros vais a participar Y diréis ¿Por qué? Porque os traigo los nuevos portales de Minecraft Y lo que vamos a hacer es mostraros todos los portales Y después vosotros tenéis que votar cuál de todos estos portales añadiríais en la nueva versión 1.17 que está a punto de llegar Así que en este vídeo vosotros sois los protagonistas De hecho esto recordaros que hay un sorteo de una cuenta de Minecraft Premium El único requisito es suscribirse y comentar Así que amigo, suscríbete Y aquí nos encontramos en Minecraft Como no, no vamos a estar en GTA V Roleplay No vamos a estar en Among Us No vamos a estar en Fall Guys Por cierto, yo no he jugado a ninguno de esos juegos No, soy un boomer Me hago mayor chicos, me hago mayor Como este aldeano, mirad Ya estoy pinche calvo, estoy pinche pelón Y diréis Iván, ¿y qué tienes que hacer para mostrarme los nuevos portales? Pues muy sencillo Primero dale like Y segundo tengo que escribir el siguiente comando Que sería reloj Una vez escribimos este comando Deberemos de escribir GameRule GameLoopFaction Maki Dos puntos General Y diréis Iván, ¿y qué has hecho? Lo vais a ver ahora Os vais a quedar locos Y ahora chicos Para conseguir los portales Tendremos que escribir Scoreboard Players Aquí escribimos set Y nuestro nombre Que sería PopperCraft GIF Uno ¿Qué es esto chicos? ¿Qué es esto? Si es un bloque de obsidiana ¿Qué va a hacer un inofensivo bloque de obsidiana? Pues lo vais a ver ahora Si yo selecciono este bloque de obsidiana Y me voy enfrente de este aldeano Oye, ¿prefieres mirar a la pared Antes que mirar a mi cara? ¿Me lo estás diciendo en serio? Mírame a la cara Mírame a la cara y dime que ya no me quiere Bueno, colocamos por aquí el portal Tres, dos, uno Y creo que con lanzarlo valdría Ahí está No me digáis que no ha volado chicos Está guapísimo El aldeano lógicamente prefiere mirar A un paisaje de desierto Antes que a mi pinche portal ¿Quieres mirar mi pinche portal? Y se pira Nadie me quiere Socorro Aquí podéis ver el portal Y diréis Iván, ¿y para qué sirve este botón? Pues no lo sé Hay que comprobarlo Tres, dos, uno y Ah, me lo devuelve Ven, me lo devuelve Es un portal portátil Vale No me esperaba esa rima Bueno, esa rima Ese juego de palabras Oye, ¿y si se lo lanza un aldeano? ¿Qué pasará? ¡Oh! Casi lo mando al nether, eh Casi lo mando al nether Al pinche aldeano Ojo que se marcha ¡Se ha marchado al nether! Vale, que susto Ojo, ojo, ojo Que tengo un aldeano en el nether Pues te voy a dejar aquí Por pringao Ala, venga Te quedas ahí, amigo Hemos vuelto, compañeros Hemos dejado al aldeano La otra dimensión Así que nos llevamos el portal Y vamos a ir A por el siguiente Que se llama Es... ¿Cómo se llamaba esto? Spawn smoke portal Pero que... ¿Qué narices es esto? ¿Qué dices? Voy a ponérselo en la cara A este aldeano 3, 2, 1 Y toma portal Vale, este igual se genera Eh, también hay que decirlo Igual se genera Haciendo así Vale Esto es un portal Un poco grande ¿Verdad? Y además ¡Oh! ¡Madre mía! Que bajan partículas Por aquí En forma de... De polígonos La verdad es que es en forma De rombos, eh No de polígonos Pero mirad que bonito Chicos Mirad que rombos más bonitos Mirad que efecto de partículas Es un portal gigante Y estoy viendo Que no tiene botón Por ninguna parte Por lo que es un portal estático No se puede mover Y además Mirad que bonito Queda aquí En medio del pueblo Con estas Que las partículas Estas es la clave Voy a meterme dentro A ver como se ven las partículas No me podía meter del todo Además chicos Hay una cosa que está mal Que comprobé antes Y es que cuando yo salgo De este portal Eh, me lleva A un sitio Tó raro O sea Antes me trajo aquí Y es que me lleva A este lugar Y por mucho que yo rompa El portal Siempre me va a traer aquí Y no sé por qué Me han engañado Me quieren secuestralo Pero no pasa nada Hacemos barra kill chicos Y volvemos a nuestro lugar Al primer portal Le pongo un 4 A este portal Le pongo un 7 Me ha gustado muchísimo Y además las partículas Cuando lo rompes Que lo he roto sin querer Yo aquí disimulando Están guapísimas Mirad que bonitas se ven De hecho Si yo rompo la obsidiana Se seguirán viendo Bueno Bueno que esto vale para decoración Bueno chicos Que esto vale para decoración Mirad que bonito queda Bueno no me lo puedo creer Que haya inventado Una nueva decoración Y esto es imposible Quitarlo Si yo hago así Esto se quitará No se quita ya De por vida eh Volvemos con los portales Y en este caso Nos toca probar El grid portal Que no sé lo que significa Pero lo vamos a colocar Por acá Y otro enderbar Y dios Este está guapísimo Tenemos más efectos De partículas En este caso Las partículas Son muy parecidas Bueno por no decir Que son las mismas Que las de las mesas De encantamiento Son exactamente igual Chicos Que cuando encantamos Algo Oye Este portal Está muy pero que muy guapo Además es bastante ancho Es de tres bloques de ancho Vamos a entrar A ver donde nos lleva Lógicamente nos va a llevar Al nether Como antes También estaría guay Que el mismo portal Por donde entrásemos Spawmeara aquí Es decir Que este portal Fuera al otro No fuera este Cutre portal De siempre Así que volvemos otra vez Y me va a llevar Al mismo sitio que antes ¿No? Es que me lleva Así que 60 años Pero no pasa nada Hacemos barra kill Y volvemos otra vez A nuestro lugar Mirad que bonito Que es el portal Me pregunto una cosa Si yo ahora rompo esto Y rompo todos los laterales Las partículas seguirán Si chicos Las partículas siguen Es decir Si yo ahora rompo todo esto Las partículas quedan suspendidas En el aire Al igual que esas de allí No me digáis Que no mola El tema de que las partículas Se queden infinitamente En su lugar Como decoración Puede quedar muy Pero que muy bien De hecho Queda muy Pero que muy bien O sea Estas casi no se ven Pero porque estamos En el desierto Y no contrasta bien el color Pero quedan muy guapas Y ahora Vamos a pasar Al siguiente nivel Vamos a ir a por Los portales Más Más Tochos De todos Y es que chicos Para spawnear Los siguientes portales Necesitaremos Algo más Que un simple comando Y es que Deberemos de poner Por aquí GIF Poppercraft Minecraft Dos puntos Estructural Block Y es que chicos Estos portales Hacen con un bloque Estructural El cual Colocaremos Justamente Por acá Y tendremos Que añadir Los siguientes datos Ojo al dato Que se viene El portal Más épico De toda la historia De Minecraft Y es que Escribiremos En el nombre De la estructura Espiral Barra baja Portal Una vez Tengamos esto escrito Tendremos que poner Incluir entidades En sí Y hecho esto Guardamos Una vez que De todo esto Guardado No tocamos Nada más Y simplemente Le damos a cargar Y de repente Aparecerá esto Y diréis Iván Y esto Para que Sirve Porque no tiene Mucho sentido Esto no es un portal Ni es nada Pues ojo al dato Porque tendremos Que darle Una segunda vez Y ahora chicos Tendremos un portal En espiral Y encima rima Soy un animal Darle like Porque si no Me volveré Aún más un normal Vale Aquí tenemos El portal Chicos Y es que Si nosotros Le damos Aquí en el centro Con la manita Va a pasar Lo siguiente Y es que El portal Se va a abrir De forma espiral No me digáis No me digáis Que no es satisfactorio Ver esto chicos Es satisfactorio Mirad como poco a poco Se abre Y Oh Tenemos un portal Bonito Precioso Jugoso Oh Se está cerrando Se está cerrando Chicos Se cierra Una vez Se utiliza Se cierra Una vez Que volvemos Otra vez Se vuelve a cerrar Mirad que bonito Oh Que bonito Me pregunto una cosa Que pasaría Si yo en vez de darle A ese botón Le doy a este Vale No pasa nada Pero si yo le doy a este Para que el portal Se abra Y una vez Se acabe de abrir Le vuelvo a dar A este botón Eh Que pasaría Igual se cierra Y todo eh Vale no chicos Este botón Está de decoración No hace absolutamente nada Si yo lo quiero cerrar Como lo hago Ahora no lo puedo cerrar Chicos Vale se cierra Automáticamente Una vez lo uses Esto me mola Y ahora para finalizar Vamos con el portal Más épico De todos Y es que este portal Lo vamos a hacer Justamente aquí Oye Estamos decorando El pueblo Perfecto Colocamos el bloque Estructural Como antes En este lugar Y vamos a hacer Exactamente lo mismo Pero en vez de escribir Spiral portal Vamos a escribir EYE Barra baja Portal O ICE Habrá gente que sepa inglés Y me dirá Iban no sabes hablar inglés Pues la verdad es que no En incluir entidades Tenemos que darle Siempre que si Y ahora chicos Se va a generar Pues nada Porque no le he dado Que me pasa Estoy tontito hoy eh Tan tontito Que me toca bailar Bailemos Y ahora si que si Vamos a hacerlo bien Tendremos que darle A guardar Y después a cargar Entonces aparecerán Los límites del portal Y ahora Volvemos a darle Otra vez a cargar Y se genera La estructura Mirad que bonito Mirad que precioso Mirad que majestuoso Si os dais cuenta Justo por aquí Por alrededor Tenemos como una especie De color azul Que va girando Alrededor del ojo Y como no Miradlo Miradlo El ojo ha pestañeado Chicos El ojo nos guiña Al ojo Y nunca mejor dicho Pero podéis ver Como gira ese gusanillo Alrededor del portal Y como el ojo Se va cerrando Y se va abriendo Como si fuera El ojo de Sauron Bueno que el ojo de Sauron No se cerraba Pero bueno Que mola Que se parece un huevo Así que chicos Entramos otra vez Al nether Y estamos aquí En este precioso portal Ahora el portal Típico de minecraft Me parece una mierdecilla Alrededor de los normales Por cierto Que se me olvidaba A este portal Le voy a poner Un 9 Y a este portal Le voy a poner Un 10 Si tuviese que añadir Uno de los dos A la versión 1.17 Y que funcionase Lógicamente Sin ningún tipo de mod Ni nada por el estilo Sería este chicos Este es el que yo añadiría Dejadme en los comentarios Cual añadiríais vosotros Así que chicos Dicho esto Espero que os haya encantado El vídeo Dar un fuerte like Comentar Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Así que dale like Porque si no das like Este ojo Te estará viendo Toda la pinche vida Así que hasta luego chicos Adiós Hasta luego Adiós Adiós